Estoy como en blanco. No, fue mala idea regresar. Yo ya no sirvo para esto. ¿Cómo vas a decir eso? Jimmy, enfermé a toda tu familia. A toda. Sí, sí, Alesia, ya. Pero eso no fue tu culpa. Los langostinos estaban pasados. Pero yo debí darme cuenta de eso. ¿Qué clase de cocinera soy si no puedo reconocer un producto en mal estado? ¿Qué clase de cocinera? ¿Quieres saber qué clase de cocinera eres? Tú eres la mejor chef del mundo. No puedes desmerecer tu talento por un error. Todos cometemos errores. Pero yo no los cometí a Jimmy. Y ahora no tengo confianza en mí misma. Todo el tiempo pienso que la voy a malograr otra vez. Y me pasa esto en el peor momento, justo cuando necesitamos que el Francesca recupere su prestigio. ¿Qué está pasando aquí? Hija, no te veo bien. Anda a la casa y descansa. No, ahora me recupero. Todos tenemos un día malo. Anda y descansa, por favor. ¿No te molestas? En lo absoluto. Ya conversamos después. Gracias, papá. Tranquila. ¿Puedo acompañarle a la puerta? Sí, claro. Gracias. ¿Qué le pareció la comida? Riquísima. Muy buena. Magnífico. Ya que le gustan los mariscos, la próxima vez podría pedir un risotto de camarones. Ya no lo tenemos en la carta, pero puedo pedirles que lo preparen específicamente para usted. Es exquisito. Excelente, gracias. ¿Se les ofrece algo más? ¿Un café, tal vez? Sí, por favor, un café. Perfecto. En ese día lo traigo. Gracias. Estoy impresionado por la forma como te manejas con la gente. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Julio. ¿Papá? ¿Cómo calificas mi trabajo? Hijo, deja de preguntar tonterías y ponte a trabajar, ¿sí? Muchas gracias. Vuelvan pronto. Hasta luego. Gracias. Vuelvan pronto. Uh, no está mal. Por tus consejos de ayer. No, no es necesario, Coque. Eh, eh. Quiero hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿estás cómodo acá? Sí. Sí, está bien. Bueno. Mira, mira. Ah, mira. Vende bien. Para pagar tu deuda. Me voy a la casa, ¿verdad? Mario. Mario. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Necesitaba tomar un poco de aire y sacarme esas ideas tontas de la cabeza. Mañana lo voy a hacer mucho mejor. No lo sé, hijita. Como te conté, yo también tuve un bloqueo. En un momento de mi vida, perdí la confianza en mí mismo. Nada, me salía bien. ¿Cómo la recuperaste? Busqué ayuda. Papá, no hubiera un psicólogo. No, no me refiero a eso. Estás insegura. Y es lógico. Viviste un evento desafortunado y no tienes una carrera que te respalde. ¿Qué? Por eso quiero proponerte algo. ¿Qué te parece si te mando a estudiar alta cocina a la mejor universidad de gastronomía del mundo? Te estoy dando la misma oportunidad que le di a tu hermano. Solo que estoy seguro que tú sí sabrás valorarla. Es lo que más deseas, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que... No sé qué decirte. Toda mi vida he soñado con este momento. ¿Pero? Pero tiene que ser justo ahora. ¿Pero qué te preocupa, hija? Tu puesto en el Francescas te estará esperando. Siempre. Y estoy seguro que Jimmy también. ¿Y si me voy en un año? Cosa que gano más experiencia en el restaurante. Alecia, ya has ganado bastante experiencia en el Francescas. Recién he comenzado. No tengo ni un año. Hijita. Hijita, tú eres muy, pero muy talentosa. Pero ¿te imaginas lo que vas a hacer cuando termines tu carrera? Cuando te codees con gente de todo el mundo, una experiencia como esa te abre el cerebro. No volverás a sentir desconfianza en ti misma nunca más, te lo aseguro. ¿Puedo pensarlo? Es que no me lo esperaba. Por supuesto que puedes pensarlo. Pero sea lo que sea que decidas, dímelo pronto. Porque las clases empiezan ya. Y ya no hay vacantes. Pero con mis contactos estoy seguro de que pueden aceptarte. Sí. Piénsalo. Rápido. Pa. Gracias. Nada que agradecer, hijita. Más bien, perdóname por haberme demorado tanto. Tiene que aceptar. Es la única manera de que se olvide de ese muerto de hambre. Al principio sufrirá, lo extrañará, pero luego irá olvidando. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Enciende el fuego al pasar. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla?